¿Qué es la rentabilidad de la industria farmacéutica? Entonces, respecto a que la industria en otras enfermedades, en otros ámbitos de la sanidad invierta, pues desde luego sí que es rentable. La oncología, otra serie de enfermedades, pero lo que es respecto a minoritarias, bueno, pues la rentabilidad es mínima, pero desde luego hay que hacerla. En este caso, nosotros como asociación de pacientes, y lo comentaba también otra persona dentro del desayuno científico, siempre vamos acompañados de auspiciar todos los ensayos clínicos, porque hay poco apoyo por industrias farmacéuticas y hay poco apoyo por la administración pública. Es cierto que a veces nos aportan un 10%, un 20%, pero todo el restante es a través de las asociaciones de pacientes, que somos las que hacemos que los ensayos clínicos puedan avanzar y se apueste por ellos. Entonces, bueno, como rentabilidad, sí. En algunas otras patologías, por supuesto, sí. Hombre, yo creo que van, creo que vienen caminados, lo que pasa es que falta muchísimo trabajo por hacer. O sea, la globalización, pues es cierta, hay que hacerla. Un país con la misma patología está investigando por su lado, otro país está investigando por el otro, España está investigando por el otro. Yo creo que hay que unirnos y que todo lo que allí se puede estudiar y que las conclusiones que han sacado, yo creo que se deben unir y no tener que estar invirtiendo en un país, invirtiendo en el otro país, y de esa forma, entre todos, hay menos inversión, pero además, encima, hay una buena rentabilidad, hay unas buenas conclusiones y encima el que se lleva el beneficio es el paciente en este caso. Entonces, bueno, a mí me parece que todavía hay mucho trabajo que hacer. España tiene muy buenos investigadores, es cierto que, bueno, yo creo que no se les elige demasiado, bueno, se les elige bien, pero creo que también les dan poca potestad para hacer un ensayo clínico, creo que además revierten demasiado trabajo en los becarios predoctorales, en un becario que está completamente atendiendo una consulta, que sabe más que tiene que hacer una investigación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hay que formar un equipo un poquito más mayor para que los propios ensayos puedan salir adelante. Entonces, bueno, pues falta todavía muchísimo trabajo que hacer, pero España, desde luego, es uno de los países que investigación tiene muchísima. Por ejemplo, nosotros tenemos en Estados Unidos el hospital Cisina Tichiller, que está haciendo investigación, y sin embargo, los ensayos clínicos que nosotros estamos haciendo aquí en España, copian de Estados Unidos lo que se hace en España. O sea que, como buena investigación, claro que se sigue y se está haciendo, pero falta un ar entre todos, ideas, equipos de investigación, conclusiones, estadísticas, etcétera, etcétera. O sea que todavía queda un poquito de trabajo, pero me parece estupendo estos desayunos, porque así, entre los privados, las industrias farmacéuticas, las entidades privadas, las públicas, las asociaciones de pacientes, pues entre todos yo creo que sí que se puede sacar un gran trabajo, desde luego.